El presidente Rafael Correa concedió el indulto a un ciudadano con graves daños cerebrales que fue sentenciado a 12 años de prisión por haber asesinado a su cónyuge. Por su delicado estado de salud, la madre del detenido pidió al jefe de estado que permita que su hijo salga de prisión para brindarle cuidados especiales. La noticia fue confirmada por la ministra de justicia, Ledy Zúñiga, a través de su cuenta de Twitter.